Para el diputado, su partido Cambio Radical no ha descartado participar con candidato propio en las elecciones atípicas que se cumplirán en Tumaco, luego que la sección quinta del Consejo de Estado ratificara la anulidad de la elección de Emil Ciángulo como alcaldesa de ese puerto en el Pacífico Nariñense. El doctor Julio Rivera se presentó en las pasadas elecciones con el aval de Cambio Radical. Lo más probable es que él, quien ha manifestado que tiene intenciones nuevamente de postular su nombre para la alcaldía, reciba el aval de Cambio Radical. Suñiga aseguró que esa colectividad también tendrá candidatos propios a las elecciones de Congreso, tanto Cámara como Senado. El señor vicepresidente ha recibido al doctor Gilberto de Tancor de la mejor manera. Él sabe que hay una necesidad apremiante en aras de fortalecer la candidatura a la presidencia del doctor Germán Vargas, de fortalecer, insisto, la estructura de Nariño. Aquí ha habido lastimosamente una dirigencia que al partido no le ha ayudado en nada, el partido no ha crecido. Y esa dirigencia debe dar un paso al costado, esa dirigencia debe dedicarse a otras actividades y dejar que los que sabemos hacer política la hagamos. En este caso el doctor Gilberto ha demostrado que sabe hacerla.